Digamos, hablando cuestión de la vía, como lo vemos que está un poco deteriorada y no solo un poco, sino siempre olvidada, digamos, de todos los gobiernos, digamos, descentralizados mismos del Cantón Girón. Decimos que nos ayude, por ejemplo, decimos que nos ayude el, digamos, el municipio del Cantón Girón y el Cantón Girón dice, yo no tengo la competencia si nos tiene la prefectura. Nos vamos a la prefectura, porque dicen, no, el Cantón Girón tiene que arreglar, el ilustre municipio del Cantón Girón tiene que arreglar. Pero no tenemos a dónde acudir, o sea, de quién valer para que solicite algo, necesito que tenemos, ¿no? Ayuda nos ofrece el que viene, viene el arquitecto, viene la ingeniera, vienen las directivas del pueblo, sí, necesita, pero necesita alguien que vaya a solicitar la ayuda, ¿no? Entonces, necesitamos mucho aquí. Organización nos falta aquí. Hay diferentes directivas, unos de la capilla, unos de la escuela, pero de la escuela creo que hay unos seis padres de familia. Ellos hacen solo sus cosas, igual de la capilla, igual de la comunidad. Hacemos una reunión cada mes por el agua potable, todo hay diferencias, como hay diferentes reuniones, diferencias. La carretera arriba, la antigua vía que le llamamos, está también bastante dañada y cada vez más angosta. Lo primero que es que necesitamos ayuda. No sé si es el consejo provincial o es el municipio a cual tenemos que acudir, porque simplemente esa vía es vía pública, era la antigua carretera, y esa no se va a borrar nunca, porque allá no pertenecemos solo nosotros. Pero eso le hago capa, pero se cache, pongo, porque eso no había pública. Entonces necesitamos unir entre las comunidades, solicitar que esa vía nunca se dañe. Y además, fuera de eso, está allá la cuestión al puente. El puente ya mismo se vira y como si no hay una desgracia, algún atraso, alguna preocupación fuerte, entonces no tomamos en cuenta ni nosotros de la comunidad también, sí, porque el presidente Promejoras también está ausente. Bueno, no lograremos la ausencia de él y puede haber alguna desgracia. Y todo eso, digamos, que nos, por favor, que no nos tenga olvidado. Entonces, únicamente, todos vemos la necesidad que tenemos, pero nadie nos dedica, voy a hacer tal cosa, yo voy a preocuparme. Sí, está malo. Necesitamos ayuda de las autoridades, porque está malísimo el carretero, la vía Girón-Pasaje y también los ramales que tenemos. Ahora que nos toca la fiestita del Patrono San José, necesitamos que nos den componiendo, siquiera botándonos un poco de lastre. En ustedes confiamos y esperamos la ayuda de ustedes. Gracias. ¿Cuándo es la fiesta de aquí en Rubipamba? En julio, es el 13 al 15 de julio.